este es de carrera de los tiempos antiguos verdad parece que ha ganado premios con él mira esta belleza el carro más hermoso, deja ver que marca es de verdad no, toda la marca bienvenidos al show de carros en Otama, Ayua en 1903 Henry Ford juntamente con 12 socios más y un capital de 100 mil dólares fundan la Ford Motor Company adaptada a nuevos métodos de producción y un respaldo por un buen equipo de profesionales mi gente vine a visitar esta feria que se hace todos los años aquí en Otama, Ayua Estados Unidos esta feria es de solo autos clásicos de la Ford si como están escuchando todo lo que hay aquí es Ford aquí pueden ver modelos de 1800, modelos de los 900, modelos de los 2000 aquí hay de todo esta feria es increíble me encantó muchísimo un espacio único para todos los amantes de los autos clásicos la marca Ford tiene mucha historia que contar esta marca es símbolo de arte aquí en Estados Unidos en estas ferias puedes pasar un momento agradable en familia puedes disfrutar de este visual aquí puedes apreciar el arte de estos autos magníficos para mí son joyas sobre ruedas son puro arte aquí también se realizan subastas aquí puedes encontrar el auto de tus sueños si te gustan los autos clásicos y si te gusta apreciar el arte este es un buen lugar para visitar yo disfruto mucho venir a estas ferias miren esto estoy aquí en el medio oeste de Estados Unidos tengo SAMUHAIWA y lo que hay aquí es maravilla unos autos increíbles y y y y y Gracias por ver el video. 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 Mi auto preferido de la Ford es el Cherby Cobra. Este modelo me encanta muchísimo. Tiene un motor muy potente y es un auto magnífico, muy hermoso. Es una obra de arte para mí. Déjenme saber en los comentarios si les gustan los autos clásicos también y si les gusta mucho a la marca Ford. ¡Gracias! 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 Los invito a participar en estas ferias. De verdad no se van a arrepentir, la van a pasar bien. Van a pasar un momento muy agradable en familia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Les voy a dejar aquí su información para que entren a su canal de YouTube y no se pierdan su contenido, que vea su contenido maravilloso. Él tiene una grabación más amplia de todo esto, hizo grabaciones con drones y tiene imágenes aéreas, tiene de todo. Esto fue un video corto, hasta una próxima aventura. Esto es Experiencias de un Viajero. Bye, bye.